Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Quiero cantar estas Navidades y mi regalo es esta canción. Yo te deseo felicidades con todo mi corazón. Quiero cantar estas Navidades y mi regalo es esta canción. Yo te deseo felicidades con todo mi corazón. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, un próspero año y felicidad. Fue por culpa de una espada que me estoy volviendo loco. No puedo vivir sin ella pero por ella tampoco. Y si sufro mal de amores Ay, yo me vuelvo mal a tumbar Ay, a mí no me manden flores Que como dice esta rumba Quise cortar la flor más bella del rosar Pensando que de amor no me podía pinchar Y mientras ven y chava enseñó una rosa Que una rosa es una rosa es una rosa Estás dormido, doña tierra, la igualdad De mi sol, manteca y vino Ven y con las campanas de bebé Que los alberes pongan nuevo a los traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Alzo, mate a la ventana Verás al año de Dios Ven y con las campanas de bebé Que los alberes pongan nuevo a los traes Había que estar muy atento a la letra El equipo A pulsó inmediatamente A veces algunas veces el papel de cabellos Buscan algún rincón La llave de la esperanza Y a quienes buscan el alma Si no es el ángel, sea el ángel del dolor. Poeta del cuerpo adentro, espectadora dormida. Y nadando sobre el río no pasa nada en tu vida. Y nadando sobre el río no pasa nada en tu vida. Y nadando sobre el río no pasa nada en tu vida. Va de momento, solo de momento, ningún punto. ¿Verdad, tío? Ni solo de momento. De momento. Acabamos de empezar, a ver qué va a pasar. Calenta el motor. Calenta el motor. Venga, segundo panel. Buscamos una planta. Primera pista. Fiesta del título.